Gracias por ver el video. Bueno, esperando los últimos detalles, Gianpaolo Calvarese que da la orden. Ya estamos disfrutando de la primera semifinal de la Copa Italia-Inter. Está recibiendo la... Se expulsó porque no cambió. Ahora sí viene para Dermian. Atento. Estaba Gianluigi, dibujó. Extraordinario. Arriba, aguantó muy bien el chileno y esperó. Y el conseguido es Nicolo Varela, pica el Lautaro Martínez. ¡No! ¡Gol! ¡Gol! Del Inter la manejó muy bien Nicolo Varela. Lautaro definió, le quebró la resistencia a Gianluigi, dibujó. Y en 8, el Inter. Está ganándose con una pequeña ventaja en esta semifinal de Copa Italia. En el Giuseppe Meazza, Inter 1. ¡No! V2-0. Inter repliega muy rápido y muy bien. Y a partir de ese repliegue, recupera. Lutaro, Lutaro, Lukaku, Lukaku. Pero más referenciado está el argentino hoy. Y es Alexis el que sale un poco más a conectar. Haciendo muy buenos primeros 10 minutos. Ahora hay infracción de Juan Guillermo Cuadrado. Estaba constituyendo. Luego que el Inter hace muy bien aquí, amarillo. Tiene que sacar amarillo el árbitro. Fue atraído por Alexis y se terminó como tiene falta. Hay algo que Inter hace muy bien, Zapo, que es que atrae para después meterte el pase largo y lastimarte. El primer palo la viene sacando Tarnian. Reboto de Lutero y después terminó una jugada. Muy lejos, ¿no? Alex Sandrich se le ha salido entonces para Kandarovic. Es para terminar la mano. Es que está bien que la vaya a ver, porque es una jugada para mirarla al detalle. ¡Pegado para Juventus! Penal para Juventus y a Mari Cristiano para empatar. ¡Cristiano! ¡Gol! De Juventus. Le rompió el arco arriba. Inatajable para Kandarovic. ¡Cristiano! Empata la historia. Ahora Juventus. Inter. Uno a uno. Cuadrado fabrica la jugada. Ashley Yann no lo puede detener. El árbitro cobra correctamente a distancia del VAR. Penal a favor de la Juve. Y cuando hay... Alexis mete el centro. Pasadito de Bra... ¡Ay! Arriba. Se pelearon con Striniar. Entonces la salida entonces. Desde el arco para Buffon. Hacia atrás. Sin mirar. Bastón y presionado por Cristiano. ¡Ahí va! ¡Cristiano! ¡Gol! ¡Gol! De Juventus. De bicho. El gol de Cristiano. ¡Vamos! ¡Qué error entre Bastón y Kandarovic! Y ahí estaba. Piola. Cristiano. Para aprovecharse. Para sacar ventaja. En 34. ¡Gana Juventus! Dos a uno sobre el Inter. Es bicho el bicho, ¿no? Podríamos decir tranquilamente. Cristiano muy concentrado. Ahí está. Pensando. Vamos a ver. El pase atrás. Bastón y no... No sabe que lo tiene Kandarovic. Y Kandarovic sale demasiado lejos cuando Bastón y... Está otra vez con Cristiano. En cara el portugués. Se manda a Cristiano. ¡Uh! Le tocó ahí atrás. Igual. Y me parece que lo van a amanecer después. De todas maneras, Arturo se queda protestando. Y allá se gana una tarjeta. Va de nueve. A ver. Va Cristiano. Va el individual. Cristiano. Sacando el Duray. Pero el rebote para Bentancur. Que no se mueva primero y después sigue al arco. Se dio Bentancur. Que primero se la guardó. No se animó con la zurda. Sí, con la derecha. Kandarovic respondió. Condió un poquito más de la cuenta. Ah... Cuadrado para McKennie. El centro. Cristiano. Que casi mete la mano. Te digo, porque no llegaba. Y se la cobró nomás. Eriksson. Y finalmente no se fue. Del Inter. Todo listo para el comienzo del segundo tiempo. Estamos en Directiv Sport. Disfrutando del partido de ida. Primera semifinal de la Copa Italia. Dio la orden. Calvarese. Ya estamos disfrutando entonces. El complemento con dos goles de Cristiano. Y Juventus le está ganando. Pero... Oh, que lo pasa a pecho. Y ya ganar. ¡Oh! Y Buffon. Buffon la mandó sin complicarse. Con experiencia. Y al córner. Tiro de esquina para el Inter. No hubo rapidez para resolver el... ...Cuadrado va. Y la deja para Bernadette. Y tiene remate. Bernadette. Y... Contanovic. Le da ese remate que para mí rebotaba muy bien por el arquero para mandar el tercero de la lluvia al córner. Progreso es desde el fondo. Ventancur. Mala salida. Y este es Alexis para el empate. Alexis. En la línea de Viral. Lo grita como un gol de Viral. Porque evitó el empate del Inter. Una mala salida de Juventus. Alexis va a encarar. Fue por afuera de Bernadette. Y mete el centro cerradito. Buffon. Fue el grito. Se queda con la pelota. Dos tiempos. El experimentado arquero que tiene Juventus. Por momento del Inter en lo que va del segundo tiempo. Estuvo varios minutos en campo rival y con situaciones, con oportunidades. Ah, Sánchez. Jugó allá. Tiene el empate. Darmian. Enganchó. Darmian. Buffon. Brillante. Y después no pudo Martínez. Pelea a Pérez. Y recuperó la pelota. Meteo el centro. Pero pasa el esfuerzo del cuadrado. Hay córner. Por el Inter que anduvo muy cerca del empate. Bueno. Este es Brozovic. Y a la carrera Lautaro. Por arriba del travesario. Yo creo que aquí Lautaro se siente más cómodo, ¿no? No tanto fijando para terminar. Cambio con un rival, con alguien subar duro entre Eriksen. A Ponte le gusta usar a Eriksen como medio centro. A ver si lo pone ahí. O decididamente. Perisic y allá va buscando el empate. El centro contra el área. Varela. De media vuelta. Es pirueta. Nicoló. Avisó. Anduvo cerca otra vez el Inter del empate. Está lo que decíamos de Perisic que era necesario para el Inter. Ahí va y se va Cristiano. Entra Morata. Perisic. La dejó para Eriksen al arco. Sí. Eriksen. Bujón se quedó con el tirito de Cristian Eriksen. ¿Sabés qué dudó entre, para mí, entre cruzarla y darle al palo más cercano? Porque lo más lógico acá es pegarle al palo a la mano izquierda del bujón, ¿no? Con la comba.